Luis Aguilé, un cantante de mi época, de la juventud, ya fallecido, nació en Buenos Aires, en la capital de la República Argentina, el 24 de febrero de 1936, efectivamente. No sabemos a quién le dedicó esta canción, que se llama Señor Presidente. Lo que sí sé en este momento es que a lo mejor tenía dote de lo que podía pasar en España en el futuro, pero lo que van a oír en la letra de esta canción cantada por Luis Aguilé le cuadra milimétricamente a Pedro Sánchez. Es una canción que podía colgar de una percha de lo que es Pedro Sánchez o de lo que podía exigírsela a un presidente que en algún momento tenía que hacer algo, que prometiéndolo, no lo hizo. Escúchenlo, porque aparte de ser una bonita canción, escuchen la letra, préstenle atención, porque, repito, está de máxima actualidad en este momento. Luis Aguilé. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto, que usted me ha pedido como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado a que llegue ese día, en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar, porque quieren saber, que esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. Nos sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación. Y arreglar a su hechura y a su conveniencia a la constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entraré en la historia. No nos mienta jamás, no usé la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto. Señor presidente. ¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl? Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional. Ahora me siento más preparada para el futuro. Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces. Empezar de nuevo. En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades. En la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.